¿Qué tal homos? ¿Cómo están? Soy el Sensei Diego, me da mucho gusto que estén aquí acompañándome en este momento de activación. Muchas gracias Sensei. Hoy vamos a realizar un movimiento que espero que te guste. ¿Sabes cuál es el Brontosaurus? Es ese dinosaurio que tiene un cuello muy largo. Pues vamos a hacer algo muy similar. Necesito que te pongas en un lugar súper cómodo y que me acompañes. Fíjate lo que vamos a realizar. Es muy sencillo y seguramente te va a gustar. Vamos a flexionar un poco nuestras rodillas y vamos a apoyar nuestras manos en el piso y caminaremos como pequeños Brontosaurus hasta llegar a esta posición. Me voy a poner un poquito de lado para que lo observes y después voy a apoyar mi cuerpo en el piso y voy a estirar mi cabeza y mi cuello lo más que puedas. Como si fuéramos unos Brontosaurus. Elevo mi cadera y vuelvo para arriba y me incorporo. Vamos a hacerlo otra vez. Empiezo a caminar. Bajo mi cadera y elevo mi cuello como Brontosaurus. Muy largo, muy largo, muy largo, muy largo. Arriba. Muy bien. Una más. Voy abajo. Camino. Y aquí está. Bajo mi cadera y estiro mi cuello lo más que puedas. Eso es. Hasta arriba. Arriba, cadera. Y me incorporo. Muy bien. Ahí tienes. Nos hemos convertido en unos Brontosaurus increíbles. Nos activamos, respiramos profundos y estamos listos para seguir aprendiendo. Qué gusto estar aquí con ustedes. Soy el Sensei Diego. Nos vemos pronto. ¡Ánimo!